Hola, queridísimos amigos, ¿cómo están? Como siempre, un gran placer. Yo soy Debbie R. Gracias a la American Society, a Larry Rubí, nuestro presidente, y a mis súper invitados que tengo el día de hoy, siempre con magníficos vinos. Ya saben, esta increíble casa de concha y toro que ha hecho historia en el mundo del vino y ha hecho también ese efecto dominó, yo siento, en el que todas las bodegas las van siguiendo a nivel de calidad, de cantidad, porque una bodega tan grande que ofrece tantos vinos de calidad es algo muy especial, y eso es lo que ha hecho concha y toro. Y tengo hoy dos súper invitados, Benjamín Mitadakis, me encanta tu apellido, muy griego. Mi abuelo era griego. Con razón. Llegó a Chile cuando tenía dieciséis años. Así que nosotros también somos griegos, con pasaporte y todo, así que. Y de hecho, sí, tendrías mucho, mucho este, este estilo griego de Benjamín, y Benjamín es chiquito, y es la tercera generación de de estos estos súper viñedos en Santiago, en Chile, y y era el es commercial engineer, es ingeniero comercial, ¿verdad? En ese es lo que has estudiado, y apasionada por la vitivinicultura, todo este negocio de la familia, y creo que me platiques, porque tú uniste al negocio en dos mil dieciséis, pero desde antes ya estabas ahí súper metido en el viñedo, cortando uvas como tu madre. Nosotros, bueno, nosotros, la historia familiar siempre ha estado ligada al vino, ya que mi abuelo, él comenzó a trabajar fuertemente en Conchitoro en los años cincuenta, sesenta, y nosotros también tenemos un rancho familiar en el sur de Chile, en el Valle del Bío Bío, en el cual nosotros producimos uva para vino principalmente, y otras cosas también, y desde chicos nosotros siempre nos inculcaron el el la producción de vino, lo importante que era cultivar vino de una manera muy responsable, los viñedos orgánicos, entonces siempre nuestra conexión con la tierra ha sido muy fuerte, y en el año dos mil dieciséis, cuando yo terminé de estudiar, yo decidí irme a California junto con mi señora y mi hijo, y me fui a trabajar un año a una distribuidora que se llama Young's Market, estuve un año y después ya me fui a trabajar al equipo de marketing de de Bonterra, ahí también estuve alrededor de un año y medio, y después de eso ya empecé a liderar todo lo que es las exportaciones para el para la viña de Bonterra Organic States a a nivel mundial. Yo hoy día tengo un cargo de director de exportaciones y no ha ido no ha ido muy muy bien, ya como tú mencionabas, con vino muy de alta calidad y que son muy bien percibidos por los consumidores. Muy, muy, porque han hecho justamente ese trabajo que también es el el marketing claramente que importa mucho y y que apoya a todas las marcas, ¿no? Porque generalmente también cuando agarras una botella de vino, estás en la tienda o en el wine bar o en el súper, y realmente ya la vas a llevar contigo si ya la tomaste y porque te llamó la atención. Y está con nosotros Sebastián Donoso, quien también nació justamente en en Chile, ¿verdad? Sí. También. Y aquí lo tenemos, no, no tenemos aquí a Sebastián Donoso, pues tenemos en en inglés la historia. Croceo que existe también alrededor de los viñedos ahí en Chile y tiene science degree en 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 winemaking y en enology, viticultura en California State, y tienes ese ese conocimiento, ya nos hemos conocido y hemos platicado, y parece que desde chiquito has estado muy cerca del del mundo de los vinos. Platícanos más. Sí, así es. Eh, por esas cosas de la vida, eh, llegué a Estados Unidos, eh, a mediados de los noventa, y sentí esa necesidad, me atraía mucho el vino, el mundo de la la industria del vino, de la comida, todo lo que envuelve envuelve esa industria, ¿no? Que es muy bella, así que terminé yéndome a California a estudiar, eh, y terminé yendo a California State University, en Fresno, eh, donde saqué mi mi grado de enología de viticultura, y de ahí me fui a Mendocino County, donde tuve la posibilidad de trabajar con con John Fetzer, que es uno de los hermanos de la bodega de Fetzer, la famosa bodega Fetzer, en ese entonces John tenía su, John Fetzer tenía su propia bodega, que se llamaba Saracina, y ese fue mi primer trabajo en Mendocino County, y me quedé, desde ahí me enamoré de Mendocino, me quedé ahí, y hasta el día de hoy sigo trabajando en Mendocino, obviamente ahora estoy trabajando en Montero Organic States, así que. Es maravillosa vida, y de hecho tenemos aquí, tenemos, veo el el vino de Fetzer, Gustavo, tenemos por ahí la botella, ¿Verdad? Para que la podamos presumir y mostrar, a ver. Fetzer White Sinfandel, cuéntenos, cuéntanos Benjamín de de este White Sinfandel, Building a Better Tomorrow Since Nineteen Sixty-Eight, me encanta, porque han sido una bodega siempre con esa responsabilidad social, con ese cuidado del ambiente, y más que nada con la búsqueda de hacer buenos niños, eso es lo más importante. Así es, bueno, cuando nosotros en dos mil once adquirimos la bodega Fetzer, con Chitoro, ellos, ¿Por qué? ¿Por qué conectamos mucho con ellos? Primero, ellos eran una familia de madre y padre, y diez hijos, los cuales todos trabajaban en la bodega, por lo que para ellos era muy importante que las condiciones laborales en las cuales los trabajadores trabajaban, sean de la mejor, de la mejores estándares posibles, y también ellos tenían una premisa que decían lo que era bueno para, para las viñas, era bueno para la uva, y lo que era bueno para la uva era bueno para el vino. Entonces, la sustentabilidad, lo orgánico, siempre ha estado en el DNA de, de Fetzer, y también, cuando Conchitoro adquiere Fetzer, nosotros acogimos todas estas premisas, porque nosotros en Chile estábamos haciendo cosas muy similares. Entonces, estábamos muy alineados, y quisimos seguir impulsando, y que quisimos seguir siendo los líderes, tanto en sustentabilidad, como también en vinos orgánicos, ya que Monterra Organic State es la, el viñedo orgánico más grande de Estados Unidos, y también tenemos Monterra, que es la marca orgánica más grande del mercado de Estados Unidos. Wow, increíble. Ahora que hablabas de tener buen viñedo, para tener buenas uvas, para tener buen vino, dicen, Sebastián, que un enólogo puede hacer un, un mal vino con malas, buenas, buenas uvas, puede hacerlo, pero es imposible hacer un buen vino con malas uvas. Es imposible, claro, hay que, hay que partir de, hay que partir de las uvas, hay que partir de lo que es el terroir, ¿no? Es lo más importante. Si no tenemos buenas uvas, es imposible, como dices tú, hacer, poder hacer un buen vino. Mi trabajo es sacar estas uvas que son espectaculares, de los mejores valles de California, y no transformar, sino es más, más que nada, manejar, es como ser un manager, ¿no? Asegurarnos que la fermentación esté bien, que la levadura no esté estresada, ¿no? Que esté como el perfecto momento, ¿no? Es como todo en la vida, yo siento que el timing es tan importante, ¿no? Cuando conoces a alguien, cuando decides comenzar un negocio, o cuando decides cortar las uvas, o cuánto tiempo dejarlas en barricas, o, o, o en qué momento ya embotellarlas y sacarlas al mercado, y que duerman ahí tranquilas, ese sueño rico en, en barricas, y eso hace que el vino tenga esa, esa esencia, esa personalidad única, y cuéntanos un poquito de, de este, de Fetzer. Aquí tenemos el White Zinfandel. Claro, este White Zinfandel, obviamente, viene increíble la ronda. Sí, muy fructoso, bajo el nivel de alcohol, obviamente, viene de la cepa Zinfandel, viene de varios valles dentro de California, que son prime para el crecimiento de la uva Zinfandel. Zinfandel es un racimo, una uva que tiene un racimo bastante grande, tiende, tiende a crecer de forma muy irregular, tenemos que asegurarnos que la madura esté bien en todo el racimo antes de cosechar, dependiendo del valle, vamos a tener distintas características, algunos valles, como puedes percibir en la nariz, nos da un poco más de fruta roja, como la frambuesa, la fresa, la cereza, pero hay otros valles que nos dan un poco más de pimienta blanca, y otros que nos dan un poquito más de jazmín. Es increíble todo lo que afecta la cantidad de lluvia, o el suelo, o el viento de donde está soplando, y cómo todo eso puede afectar en el producto final, y hacer lo que sea maravilloso, y está la mano del genio Tras Bambalinas, y al final, para hacer esta magia, al final de cuentas, que nos da este súper vino. Y tenemos aquí también el Cabernet Sauvignon de Fézer, Benjamín. ¿Hace cuánto está esta alianza con Chay Toro y y Fézer, que hagan eso riñón, Benjamín a Better Tomorrow, California, y este es un dos mil veinte. ¿Cuándo comienzan ustedes? Bueno, nosotros, Fézer comienza la bodega hace más de cincuenta años, ahí, como dice, desde mil novecientos sesenta y ocho, y Conchitoro adquiere Fézer en dos mil once. Pero hay una historia muy, muy romántica, por decirlo. Nosotros en Chile, antes de que Conchitoro adquiriera Fézer, sin sin saber de esto, de haber sido unos cinco o ocho años antes de que pasara la adquisición, el grupo familiar, mi tío, y los hermanos de mi tío, fueron a California a ver qué es lo que hacía Fézer en cuanto a sustentabilidad y orgánico para poder replicar algunas prácticas en Chile. ¡Wow! Entonces teníamos ya previamente una conexión con ellos de cómo era que teníamos que construir la industria vitivinícola y para dónde era que teníamos que mirar las prácticas sustentables. Entonces estaban buscando el camino a través de Fézer. Buscando, nosotros estábamos en Chile, entendiendo que California siempre ha sido pionero en muchas cosas, entonces para nosotros siempre California fue un ejemplo, y cuando nos embarcamos en este viaje, conocimos Fézer, conocimos a la familia Fézer, conocimos lo que hacían, y nosotros empezamos a adoptar alguna de esas prácticas en Chile, y para el 2011 cuando se hace la oportunidad de poder adquirir la bodega, fue perfecto, un timing perfecto, porque también nos ayudó a nosotros a entender mejor el mercado americano, y pudimos también compartir todas esas prácticas, y hoy día yo creo que somos líderes sin duda, tanto en sustentabilidad orgánico, y también en el cuidado de las personas que trabajan en nuestra empresa. Eso es tan importante, hablando de las personas que trabajan en las empresas, justo ayer tuvimos un desayuno muy importante con el American Society, y estamos platicando de la importancia que estén los trabajadores, los empleados, los clientes, felices, porque en el momento que están felices, trabajan mejor en equipo, es ese teamwork que logran tener, son más creativos, más imaginativos, nos volvemos como parte de todo un grupo que quiere mejorar, y al final del día, yo estoy haciendo la maestría justamente en Happiness Studies, Science of Happiness, al final del día es interesante, pero resulta también más ganancias para la empresa, el profit va aumentando, el revenue va mejorando, y todo porque el grupo, el team está más contento. Sí, y nosotros tenemos una, y yo creo profundamente, que nosotros tenemos que hacer que nuestra gente ame nuestras marcas, para que después los consumidores amen nuestras marcas, o sea, no sirve de nada nosotros tratar de llegar a los consumidores y que ellos amen nuestras marcas sin que nuestra propia gente lo haga antes, porque para nosotros ellos son nuestros principales embasadores. Son la cara, se dan ahí, entonces la cara, son los embasadores, que, que su forma de hablar, de platicar, te va a convencer a ti como consumidor, como cliente, o como alguien que está empezando a poquetear en el mundo del vino, y necesita ese justamente, exacto, ese contacto. Sí. Platícanos, estamos con este magnífico carones Sauvignon de Fetcher. Sí. Este también viene en muy buenos valles dentro de California, valles que tienen, que son bastante calurosos, pero eso no tienen la posibilidad de madurar muy bien, como podrás saber, eh, eh, la cepa de Cabernet, cuando baja azúcar, bajo nivel de azúcar, tiende a tener estos tejos más verdosos de pimentón, jarapeño, bueno, nosotros estamos en el otro espectro, nosotros estamos, queremos ir más a la fruta negra, la fruta roja, quizás un poquito más de ahumado, ¿no? Eh, y en general, el enfoque también es hacer un vino que sea bastante, eh, fácil de consumir, eh, fácil de entender, que no es pretencioso, es una buena introducción al, 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 al consumidor en general, que no tiene mucho conocimiento de vino, y, y se le va a ser muy fácil de consumir, ¿no? Ok, me encanta, porque esa es la idea, hacerlo friendly. Exacto. Hacerlo fácil, que, que puedas, eh, irlo entendiendo sin tantas complicaciones, yo también, eh, como sommelier, o cuando dirijo cartas, trato de no utilizar también ese lenguaje rebuscado, que, que nada más confundes a la gente, en lugar de hacerlos parte, y que se vuelvan justamente amantes del vino, desde la primera botella, está delicioso el vino, lo estamos tomando claramente en Copa Riedel, además elegiste Copa Riedel, porque se me hacen muy alegres, divertidas, con los colores, y yo Riedel siempre decía, la vida es muy corta para tomar mal vino, en mala copa, o en mala compañía. Así es. Así que lo estamos haciendo en excelente compañía, estos vinos de Fetzer están increíbles, y hay un vino que me enamoró desde, lo conocí, se llama Thousand Stories, tiene hasta el nombre, ya saben que siempre pienso que tenemos que contar historia tras las cosas, y creo que los que son contadores de historia son la gente que logra, que logra tener ese, ese attachment con los demás, ese, esa cercanía con las demás personas, y Thousand Stories, que es Bourbon Barrel Edge, y ahorita lo vamos a explicar, que eso es muy interesante, y le da un toque diferente, este es Zinfandel de California, y es el que vamos a probar ahorita. ¿Por qué Thousand Stories? ¿De dónde viene el nombre? Y por cierto, les quiero comentar que al final, si les parece, hacemos dos preguntas, y los que nos las respondan correcto, igual se les manda una botella de Thousand Stories, ¿buena bien? Pero tendrán que acordarse y poner atención en lo que estamos platicando. ¿Puedo responder yo? Te mando dos botellas, pero ¿por qué el nombre? Ya, yo les voy a contar un poco la historia de Thousand Stories, como les contaba antes, anteriormente, nosotros en dos mil once, adquirimos la bodega Fetzer, dentro de eso, heredamos marcas, y nosotros, como veníamos de un background de vino, Conchitoro, una empresa líder, potente, mundial, dijimos, nosotros necesitamos hacer un producto nuevo, innovador, pero que sea creado por nosotros, por Conchitoro, en Estados Unidos, bajo la bodega Monterra. Entonces, empezamos a buscar de qué manera podíamos crear un vino que sea muy alineado con el consumidor americano y que lo represente. Entonces, empezamos a buscar distintos íconos, distintas cosas, y lo primero que salió fue el búfalo. El búfalo es muy interesante la historia porque es una migración de este a oeste, al igual que lo fue la variedad Zinfandel. La variedad Zinfandel llega de Croacia a Boston, a una feria ornamental, como uva de mesa, porque la variedad Zinfandel es una uva muy dulce, entonces llega desde Croacia como una uva de mesa, y en esa época era la época del Gold Rush, entonces la gente empezó a emigrar del este al oeste, mucha inmigración italiana, entonces ellos llevaron la variedad Zinfandel a California, y se dieron cuenta que en California se daba muy bien la variedad Zinfandel, y como había gente italiana, descendencia de Europa, empezaron a vinificar el Zinfandel en California, por eso nosotros decidimos partir, ok, búfalo, Zinfandel, y después el bourbon, porque es algo muy muy único de Estados Unidos, la época de la prohibición, Kentucky, decidimos añadir este toque de bourbon, y también nuestro enólogo sabía que podía producir vino añejado en barrica de bourbon, porque antiguamente ellos no tenían acceso a barrica de roble americano ni francés, y usaban barrica de bourbon para añejar, sin decírselo a nadie, de secreto, pero ahora esta vez nosotros quisimos hacerlo como una innovación, y creo que ha sido una de las innovaciones más exitosas que hemos tenido en nuestra compañía, no solo en Monterra, sino que en Conchitoro a nivel lo hace. Absolutamente, porque los hace diferentes, le da ese toque distinto, y es genial saber que por qué lo vas a poner siempre en barricas de vino, y no con una de barricas de jerez o de bourbon, y que le den ese toque diferente. Y para añadir un poco a lo que dijo Benjamín, este es el primer vino que salió del mercado, que es añejado en barricas de bourbon. Somos pioneros, pioneros, hicimos un segmento en el mercado, una categoría. Una categoría. O sea, hoy día, hoy día, como dice Sebastián, nosotros lanzamos Southern Stories en el año dos mil trece, y hoy día existen más de cuarenta o cincuenta SKUs que son añejados en barricas de bourbon, y las principales marcas de Estados Unidos, George, Kendall Jackson, Robert Mondavi, Apothic, todos tienen su añejado en barricas de bourbon, por lo que nosotros nos sentimos muy orgullosos de decir, que creamos una categoría dentro de lo, de la congestionada categoría de vino y clásica, fuimos disruptivo, y pudimos hacer una categoría totalmente disruptiva dentro de un mundo muy clásico que es el vino. Entiendo lo que dices, yo en momentos le decía yo a Jordi de él, justamente, qué lástima que tanta gente esté copiando, intentando hacer estas copas, y él me dijo, no, me halagan, me halagan cuando me copian, absolutamente, algo hice bien, algo estoy haciendo bien, como pasa con Thousand Stories. ¿Cuál es la filosofía, la esencia de este vino? La esencia, el concepto, obviamente, aparte de lo que dijo Benjamín, de lo que todo es, lo que representa el enfoque americano, que sepa más americana que Sinfandel, ¿no? Es como decir, Malbec para Argentina, o Benjamín, vamos a tomarlo. Pero, dicho esto, mi, el enfoque es, tiene que ser un vino primero, por mucho que sea añejado en barricas de bourbon, tiene primero que ser un vino, esa es la premisa, un vino primero, el bourbon, el robo americano, todo viene después y es para elevar todos estos vejos de Sinfandel, que son preciosos, la fruta roja, los taminos están suaves, muy totalmente aterciopelados. Esa es la descripción perfecta, aterciopelado, en boca es delicioso, es jugoso, tiene mucha viscosidad, tiene un alcohol elevado de 14 de 5, eso te da mucha viscosidad en boca, termina muy largo también. Eso es tan importante que un vino, se alarga y yo lo comparo con personas, no te pasa que hay personas que pasan por tu vida y a los dos minutos, si, si, quiénes son. Y otras que ahí se quedan para siempre, ¿no? Que no son one night stand, sino que se quedan ahí. Y eso con un vino cuando te deja ese recuerdo en el paladar y al final en el corazón, es cuando te hace volver a comprar, a buscar la botella y a beber. Es definitivamente un vino muy memorable y eso es lo que estamos tratando de hacer, algo que te quede marcado, que te marque, que sea una impresión bien fuerte, que no se olvide. Eso me encanta. ¿Cuántas hectáreas tienen, tanto en Chile como en California? Bueno, tenemos viñedos en Chile, Argentina y California. Con Chitoro como holding, nosotros tenemos alrededor de once mil quinientas hectáreas plantadas. ¿Por qué? Porque tenemos más que no son destinadas a viñedos, pero plantadas a nivel Chile, Argentina, California, once mil quinientas. En California, nosotros tenemos quinienta hectáreas plantadas, de las cuales cien por ciento son orgánicas. Y de las cuales hoy día existe una nueva certificación que se llama ROC Certification, que es Regenerative Organic Certification, que nosotros estamos moviéndonos a que cien por ciento de nuestros viñedos hoy día son cien por ciento certificados ROC. Y después, un porcentaje que debe ser un veinte por ciento son certificados Demeter, eh, biodinámicos. Entonces, para nosotros, en California, cien por ciento del foco es producción orgánica, biodinámica. Pero los biodinámicos ya con la luna y la tierra. Por eso, eh, eh. Las estrellas. Eh, eh, es, yo creo que esa es parte del romanticismo para la gente, nosotros entendemos que el consumidor normal o común. Le importa poco. No va a entender, no va a entender, pero gente como Sebastián, como yo, y mucha gente que está en el vino y que entiende, uno va a la borgoña, y mucha, mucha gente, todos sus cultivos son biodinámicos, porque al final, en verdad, uno ve la mejora, uno ve los resultados, y la atención que uno tiene que prestarle al viñeo, cuando uno hace biodinámico, es mucho más. Estoy de acuerdo contigo, en la en el sur de Francia, con Gérard Betran. Sí. Hemos pasado muchos días, semanas, y viendo esos vinos tan maravillosos, y lo de él es mucho la biodinámica. Total. Y ha logrado darle ese. Es que es una conexión. Es que es una conexión. Calidad. Sí. Yo creo que es una conexión, una integración de lo que podemos hacer nosotros como humano, de lo que puede hacer la naturaleza como tal, y también, cómo podemos integrar el reino animal, el reino de los insectos, el reino de los fungis. Es muy importante que exista este ecosistema que funcione en conjunto. Y para añadir un poquito lo que dijo Benjamín, obviamente no todos sus finidos van a todas las marcas. Muchas de las marcas ocupan, por ejemplo, Thousand Stories, o Fetzer, no ocupan uvas orgánicas, pero sí tenemos como compañía un enfoque de por lo menos de tener un mínimo estándar de uvas que sean certificadas sustentables por alguna entidad de tercera parte, para que tenga, para que haya una transparencia total. Y la gente está segura de la calidad, de lo que están ofreciendo, lo que hay dentro de la caja. ¿Qué dos preguntas se les ocurre que quisieran hacerle a nuestros amigos que nos ven? Ah. De lo que hemos platicado claramente. Sí, por supuesto. La primera pregunta, ¿qué graduación alcohólica creen que puede tener Thousand Stories? Ok, ¿qué graduación alcohólica puede tener Thousand Stories? Pues ahí nos lo mandan. Y la siguiente. La siguiente, ¿qué variedad está, con qué variedad está compuesto nuestro vino rosado que acabamos de degustar? Me encanta. Buenísimo, buenísimo. Berjamín, Sebastián, de verdad, qué placer poder probar estos vinos increíbles, los vinos de Fetzer, Thousand Stories con ustedes, hablar de su filosofía, de esa esencia que tienen ustedes como vitrinicultores, como enólogos. Y gracias a todos ustedes, queridos amigos, aquí, desde este mundo de concha y toro, les despido y les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, salud. Gracias. Gracias, encantada.